Hoy lo que presentamos es la adhesión a esta campaña, como os decía, de Sainte de Trapagarán, Cuida de Trapagarán, que es desde el día 6 de septiembre hasta el 11 de septiembre. Se va a hacer a través de un formulario online, tanto en la página web del Ayuntamiento como en la propia asociación, la plataforma de la Asociación de Comerciantes Baturi. Aquí lo que se puede apuntar es cualquier establecimiento de comercio, restauración o servicios, tanto que esté incluido, que esté asociado a Baturi o no, y con el requisito de tener menos de 10 trabajadores para fomentar lo que es el comercio de proximidad, el comercio local y no empresas ya de un tamaño determinado. Como siempre, agradecer a Baturi, a la Caja Rural de Navarra, a la Oficina Técnica de Comercio de Meachaldea y al Ayuntamiento, que son los cuatro que estamos embarcados en esta campaña y es lo que se suele hacer. Lo importante de esta campaña, pues yo creo que lo importante es que se duplica la financiación de los bonos que se van a poner a la venta. Van a pasar de 12.500 a 25.000 euros la cantidad que va a aportar el Ayuntamiento, lo cual supone un ahorro para el vecino y para la vecina de Trapagarán. Antes era de un 33% y ahora de un 50%, con lo cual lo que se va a hacer es que cada vecino o cada vecina podamos comprar pagando 15 euros un bono con un valor nominal de 30 euros. Es decir, pues estamos pagando la mitad de esos 30 euros que tenemos derecho a gastar, pagando 15 pues podemos gastar los 30. El bono va a estar dividido en dos partes de 15 y uno de los requisitos es que hay que gastar cada parte, cada uno de esos 15 euros en un comercio distinto, pues para así evitar que concentremos todos en los mismos y que se pueda un poco rotar entre diferentes comercios. Es decir, resumiendo, doble de inversión por parte del Ayuntamiento, en vez de 12.500, 25.000 euros, perdón, pagamos 15 euros y tenemos un valor nominal de 30, con lo cual el ahorro para el vecino y vecina pasa de un 33% a un 50% y dividido en dos partes y no se puede en el mismo comercio gastar las dos partes. Y luego ya para acabar y darle paso a Iñaki, es decir, que en próximas fechas se va a habilitar y se va a dar información de los lugares donde se van a poder conseguir estos bonos y de la página web también habilitada al efecto para poder solicitarlos. Lo que vamos a hacer es poner de los 1.666 bonos que se van a poner a la venta, 300 que se van a poder, para personas mayores de 60 años, se van a poder comprar de forma presencial en el sitio que ya anunciaremos donde se van a poder solicitar. Va a ser para gente mayor de 60 años que pueden tener más dificultades para acceder de forma online. Y el resto de los 1.666 bonos, es decir, los 1.366 que quedarían, los vamos a vender, como hemos dicho, a través de la página web del Ayuntamiento o de la página web que habilite Baturic. Lo que se va a hacer es que máximo van a ser dos bonos por DNI y que habrá que presentar esos DNIs y no se puede traer los DNIs de otra persona si no es con una autorización. Y, bueno, pues poner, yo creo, antes de darle la palabra a Iñaki, estamos contentos con este tipo de campañas que intentamos, bueno, y además ahora, en septiembre, después del verano y, bueno, pues con la cuesta de enero y la cuesta de septiembre, que al final parece que son momentos donde, después de vacaciones y vuelta al colegio, pues intentar favorecer un poco y aliviar un poco el bolsillo de los vecinos con este tipo de acciones. Esta campaña ya se ha desarrollado otros años, ha funcionado bien y ahora hemos querido hacer un esfuerzo y duplicar el importe, como os decía, de 12.500 a 25.000, pues para facilitar y, bueno, pues que sea un bono para el vecino o vecina que lo quiera solicitar, que sea un bono pues rebajado a un 50%, que pagando 15 euros, pues podamos consumir hasta 30. Desde Batur y Canimar, tanto al comercio, como a la hostelería, como a los servicios de Trapagrana, que se adhieran a la iniciativa, ya que se van a poner al final en total 50.000 euros en circulación en el municipio. Y eso, que la inscripción es hasta, desde ahora, hasta el día 11 y la semana que viene, ya el 13-14, se empezará con la venta de los bonos. ¡Gracias!